La calle se estrecha y me pregunto por qué razón Todo está oscuro, algo perdido en qué estrelló Lo que yo lo siento al caminar, salir a estar en la sala Creo que algo está rondando a mi alrededor No puedo verlo, pero oigo su respiración Soy alerta, viene a por mí Quiero que salí blanca de aquí No sé cómo lo voy a llevar No sé cómo lo voy a llevar No sé cómo lo voy a llevar Aire cerrado, tus pasos suenan, siempre vas donde tocarás, que solo yo puedo imaginar. Mi pido rico se va a acabar, ya no me acerbo ni a respirar. No sé cómo voy a escapar, no sé cómo voy a escapar, no sé cómo voy a escapar. No sé cómo voy a escapar, no sé cómo voy a escapar, no sé cómo voy a escapar. Música Música Muchas gracias.